Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Eres un universitario. Como universitario, recientemente has terminado tu segundo año en la universidad, no obstante, debido a que no cuentas aún con experiencia profesional, así como con contactos. Has tenido bastante difícil la situación para encontrar un buen empleo, ya que con lo que ganas en un puesto de hamburguesas, no puedes costear tus estudios como quisieras, o comprar las cosas básicas para llevar a cabo tu vida diaria. Es así que después de buscar en internet, varias ideas de negocio, has encontrado una la cual suena bastante prometedora. Después de haber estado llevando a cabo esa actividad durante varias semanas, te has dado cuenta que aquella decisión, fue una de las mejores de tu vida, ya que desde que comenzaste tu negocio en internet, has podido comenzar a ganar más dinero, del que jamás nunca imaginaste. Todo esto potenciado gracias a una nueva herramienta, la cual es llamada inteligencia artificial, gracias a esta herramienta has logrado crear tus productos, los cuales se venden bastante bien en distintos grupos de coleccionadores, y asimismo para obtener la materia prima, no es necesario salir de tu casa, ya que puedes llevar a cabo todo desde tu computador. Te encanta ganar dinero, te encanta poder comprarte las cosas con las que alguna vez soñaste, y te encanta el hecho de poder decir que vives de tu negocio, el cual te da bastantes ganancias, y te dará muchos más en el futuro, sobre todo si es más ilegal cada día. 26 de octubre 2023, Ciudad de México, incidente, encontrado en posesión de más de 50 mil fotografías por... Joven se dedicaba a vender fotografías de sus compañeras, utilizando IA para desnudarlas. Diego Eni, enviado por Carlos Espinoza Sánchez. Vas a ser mamá. Después de mucho tiempo, has logrado quedar embarazada. A pesar de todos los pronósticos por parte de los doctores, los cuales te decían que era muy poco probable. Sin embargo, debido a que tu esposo se encuentra en la cárcel, y tú no cuentas con empleo, has tenido que comenzar a organizar los gastos, ya que sabes que los próximos meses, se vendrán gastos fuertes. Tales como el parto, la comida, la ropa, entre otros. El día de hoy, al estar navegando en internet, te has encontrado con una publicación de una mujer, la cual ha publicado ropa de su hijo, el cual ya ha crecido. Por lo cual va a estar regalando la ropa, la cual le podría quedar de maravilla a tu bebé. Así que decides comentarle a esta señora, y te pones de acuerdo para verte en algún lugar, y recoger la ropita de bebé. Esta mujer te ha citado en una estación de metro. Sales de tu casa, y procedes a dirigirte a este lugar. Llegas a la estación, y ahora procedes a enviar un mensaje a la mujer, diciéndole que has llegado, y que estás muy emocionada de recibir aquella ropita de bebé. Sin embargo, recibirás más que eso. 3 de diciembre 2022. Veracruz, México. Incidente. Al acudir a recoger ropa que le regalarían, mujer es asesinada y su bebé extraído para ser vendido. Nada es gratis en la vida. Caso Rosa y Cela. Enviado por Juan Fernández. Eres un escritor. Como escritor, tus obras literarias no han destacado lo suficiente como esperarías, puesto que el gobierno, ha reprimido tus intentos de llevarle una nueva forma de literatura a tus lectores, es por ello que junto con tu esposa, han decidido que abandonarán el país, y se dirigirán a uno con leyes más flexibles, en cuanto a la libertad de expresión. Han llegado un nuevo país muy exótico, este país los ha acogido de manera bastante gentil, puesto que al ser extranjeros son tratados muy cálidamente. Pasan los meses. Después de haberte instalado en este nuevo país, has comenzado a tener una nueva serie de ideas, las cuales serán plasmadas en tus libros. Es por ello que el día de hoy, llevarás a cabo una reunión junto con tus amigos, los cuales han venido de visita a este país, para celebrar tu nueva vida. Y como te decía, las prosas que utilizo son bastante especiales, ya que evitamos utilizar el presente conjuntivo del epítofe parlante. Wow. Eso suena muy elaborado. Claro. Es porque lo he escrito yo. Y dime, ¿en qué más eres bueno? También soy bueno en varias cosas, por ejemplo, hace poco estuve practicando tiro, ¿quieres ver? Adelante, ponte ahí amor. Ponte ahí. Les demostraré a estas personas mi talento. 6 de septiembre de 1951. Colonia Roma México. Incidente. Williams Burroughs. La manzana y su esposa. Enviado por Itzim Picks. Eres un padre de familia. Como padre de familia, tu deber es procurar el bien de tu hijo, así como su sano crecimiento. No obstante, en muchas ocasiones tu hijo te ha sacado de quicio, puesto que debido a que él es hijo de otra relación de tu pareja, has tenido que educarlo con distintos valores, los cuales de haber sido tu hijo biológico, no le habrías enseñado. Tu hijo te rompe cosas. Tu hijo te falta el respeto. Tu hijo es grosero contigo. A veces quisieras simplemente renunciar a ser su padre adoptivo, sin embargo, ¿sabes que ese pequeño tiene que contar con una figura paterna? O de lo contrario. Podría irse por un mal camino. Llegas a tu casa. Abres la puerta. Y procedes a buscar a tu hijo. Estás jugando con tu hijo. Estás jugando con tu hijo. Estás jugando con tu hijo. Nadie debe decirte lo contrario. 2 de febrero 2017. Kansas City. Incidente. Golpe y descu... Para arrojar los restos de su hijo a los cerdos. Michael Jones. Enviado por Luna Vida. Eres un guerrero. Como guerrero. Tu deber es proteger a tu nación, así como expandir tus territorios y los del emperador. Las batallas que has librado. Han sido batallas heroicas. Batallas de proporciones inimaginables. Batallas en las cuales perdiste amigos, pero ganaste camaradas. No hay nada mejor como una batalla en campo abierto, en la cual puedas probar tu destreza como hombre, y mostrarle al mundo de lo que eres capaz. Después de una emboscada, gran parte de tus camaradas han sido capturados al igual que tú. No obstante, al ser el líder del ejército, el enemigo decidió tomarte preso de manera individual, colocarte una serie de cadenas. Y lo más probable es que procederán a tratar de interrogarte, para conocer tus planes. ¿Ah? Ellos te han llevado a un cuarto vacío, a pesar de que tu mente te dicta que podrías ser torturado, nunca revelarás información importante. Proceden a amarrarte sobre una mesa, extienden tus brazos y piernas, y te sujetan la cabeza, inmovilizándote por completo. Han colocado un balde sobre ti lleno de agua, y lo único que hacen, es hacer una pequeña perforación en el balde. 221 antes de Cristo, Dinastía Qin, Incidente, La gota china, enviado por Alexis Yami. De acuerdo amigos, este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video, es de solo 20.000 likes. Espero que podamos cumplir esta meta, para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. ¡Chao!